...con el tema de la lista, todas las jugadoras estábamos muy nerviosas, pero bueno, ahora es el momento de disfrutar, de relegarte en cuanto a la cabeza y toda la presión de caer en una lista, así que disfrutar y entrenar este último mes de la mejor manera para llegar muy bien. Llegamos muy bien, obviamente es un equipo muy joven, con muchas jugadoras que no tienen mucha experiencia, pero creo que el último Champions, el último torneo importante que jugamos, hemos crecido muchísimo como equipo, entonces eso creo que nos da esa esperanza de decir que podemos llegar muy lejos para estos juegos.